Así es, muchísimas gracias. Buenos días, compañeros. Una noticia completamente negativa y en perjuicio del sistema de educación. En este caso, en la escuela de Estados Unidos, ubicada en el centro de Tegucigalpa, me acompaña su director, Moisés Espinoza, porque han registrado un asalto, lamentablemente, desde televisores hasta computadoras, al parece, se han llevado los amigos de lo ajeno y es lamentable, esperando las autoridades policiales también, para la respectiva denuncia y pesquisa, maestro. Así es, muy buenos días. Este día, pues, al ingresar al centro educativo, nos sorprendimos, ¿verdad?, con que las oficinas estaban abiertas. Al estar abiertas, pues, pensé que por un olvido había dejado las puertas abiertas, ¿verdad?, al fin de semana. Sin embargo, no fue así. Al ingresarme, pues, me encuentro con que había sido violentada las ventanales. Bueno, ya me percato que habían bienes que estaban dentro de la institución que ya no están, que se los robaron, ¿verdad? Esto tuvo que haber sido hoy en la madrugada o en la noche, ¿verdad?, pero sí es lamentable, ¿verdad?, que hayan personas que se aprovechen de los centros educativos, que lejos de colaborar, de ayudar, nos vengan a generar este tipo de daños. ¿Qué cuestiones, instrumentos, indumentaria no está ya, maestro? Hablábamos de computadoras y también televisores. Sí, no hemos querido tocar nada, ¿verdad?, porque necesitamos que las autoridades policiales nos vengan a acompañar, ¿verdad?, para la requisa en cuanto a huellas y toda esta cuestión. Hemos percatado que televisores ya no están, que algunas computadoras ya no están, que algunas impresoras ya no están, que una parte de dinero, ¿verdad?, que teníamos como, que eran cuestiones de productos de algunos esfuerzos de padres de familia, tampoco ya no están, ya no están. Entonces, sí, como digo, ¿verdad?, estos, y es lamentable por el hecho que se nos acaba de jubilar el vigilante que tenía esta institución y hemos hecho la gestión ante las autoridades para el nombramiento de la nueva persona, para que nos cuide el centro educativo, sin embargo, no hemos encontrado la respuesta. ¿Es decir, ese llamado aquí a las autoridades en materia de educación? Sí, el llamado, ¿verdad?, para nuestras autoridades que agilicen el nombramiento de la persona que nos va a cuidar el centro educativo, porque ya hice yo, yo mandé el oficio a la Secretaría de Educación solicitando nuevamente el reemplazo de esta persona que se jubiló, sin embargo, pues no hemos encontrado la respuesta oportuna. No sé por qué tanto trámite lleva, porque ya tiene como dos meses de haberse jubilado o más, y no, no hemos encontrado la persona. No sé si es que ocuparán algún perfil político o no sé. Muchísimas gracias. El director de este centro educativo, Moisés Espinosa, con nosotros. Es lamentable la situación, y para concluir, solo les mostramos un poquito, junto a mi compañero Miguel Ordóñez, la oficina principal, hasta aquel sector de acá. Vamos a observar, obviamente sin tocar nada, por lo que ya requirió el maestro. Bueno, ese no fue tocado, porque la plena seguridad que tiene, pues lo ha impedido. Pero aquí también se registra un poco de desorden. Parece que desordenaron todas las gavetas, se registraron, hicieron registro específico, y al parecer no encontraron absolutamente nada de valor. Y muchas cosas que estaban acá, que los pudieron sacar por el agujero que está en la ventana. Otras, como no cabían, me imagino, nos imaginamos que por esa razón, aunque disculpamos la mala cuestión por el tema de la contraluz, Miguel, por este sector parece ingresaron y pudieron sacar lo que cupo. Aquí hay lodo, pues nos imaginamos que aquí se pararon y doblaron la reja, como ustedes pueden observar ahí en cámaras de Miguel Ordóñez. Y aquí nos explicaba el maestro, para concluir ese contacto, estaba ubicado el plasma, que lamentablemente también, pues, se llevaron los amigos de lo ajeno. Entonces, el llamado correspondiente, no solo por el tema de la denuncia y las autoridades policiales que van a estar acá en el lugar, sino también a la Secretaría de Educación, que agilice el tema del nuevo vigilante en este centro educativo, porque, como dice el doctor, dos meses y sin ninguna respuesta. Nuestro informe a esta hora, junto a Miguel Ordóñez, nuevamente con ustedes. ¡Gracias!